A las mujeres nos gustan los hombres valientes, sinceros, ¿ok? Que agarran al toro por las astas, no los peleles y mentirosos como tú. Y bueno, después de haber dicho esto, me voy. Chao, agradecerlo. Ahora sí la perdí. Y la perdí para siempre. Ya aprendí a comer como una salvaje, y también hablar como una salvaje, y expresarme como una salvaje. Ahora, ¿qué más falta? Aprenderse de memoria, el diccionario de la Real Academia Charapa. ¡Oh, mamá! ¿De verdad pensás en meterme a un convento si no volvía con él? Por supuesto que sí. A un convento de clausura. Ahí que queden chincha. Ya, apúrate, apúrate, Cántorio se está esperando. Ahora sí, llegó el momento de poner a prueba mis conocimientos. Pero creo que será mejor cambiarme con el garaje, para que nadie se dé cuenta. ¡Ah! ¡Me ayude, no! ¡Me ayude, no! ¡Me ayude, me ayude! Todo bien planchadito, ¿ah? Sobre todo los cuellos de la camisa de tu suegro. Está bien, señora. Ya, muy bien. Eso. Ja, ja, ja. Una joyita el morenaje este, ¿ah? ¿De verdad? Ja, ja, ja. Es el yerno perfecto para cualquier suegra. Claro que hay sin llave. Espera, Otro. Voy a abrir la puerta. Ah, Elisabella, ¿dí? ¿Eh? ¿Qué te están diciendo? Francesca-san, ¿sufriendo terrible accidente? Ay. ¿Tú otra vez? Las mujeres de la selva no nos damos por vencidas. ¡Qué bonito mi vestido, Dí! Isabel, ¿qué haces acá? Hasta clases he tomado. Estoy hablando igualito. ¡Ya, vuelta! Isabel, déjate de imitar a la Gladys. Mira, pero mira mis pasitos de baile. No hemos dicho nada. Vueltita, 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 vueltita. Isabel, ten un poco de dignidad, por favor. Pasito pa' aquí, pasito pa' allá. Pasito pa' aquí, pasito pa' allá. Basta, Isabel, déjate de hacer el ridículo. Está completamente loca. Esta Isabel ya no existe. ¿No soy igualita a Gladys? Isabel, basta ya, ¿sí? A ver, ¿qué le provoca comer a mi Nachito? Quizás su tacacho con cecina. Pero, Isabel, si tú ni siquiera sabes freír un huevo. Pero sé hacer otras cositas que pueden hacer salir tu otorongo. Ven acá, Nachito. Ven acá, Nachito. ¡Sabe la pasta, por favor! ¿Pero qué significa esto, ah? He venido a recuperar lo que es mío. ¡Ya vuelta! ¿Te estás burlando de mí? ¡Ya vuelta! Yo puedo ser mucho más salvaje que tú. ¡Ya vuelta! Mírame. Me visto igual que tú. Camino igual que tú. Hablo igual que tú. Como cecina con tacacho. Y también tomo agüita de coco. ¡Isabela, deja de hacer el ridículo! Lo sabía. Lo sabía. En esta casa nadie me da bola. Pásame con este criminal. Aló. Escúchame bien. Por fin conseguiste lo que querías. Porque... Aló. ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿No me estás escuchando nada? Te decía que por fin conseguiste lo que querías. Que... Aló. Hola. Oh, my. Me salvajué pensando en ti, di. ¿Me salvajué? Ya te he dicho que no me gusta que trates de salvaje a Gladys. Y por favor, deja de hacer y decir estupideces frente a mi hijo. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Tiene dos dedos de frente y un corazón de oro. Cualidades que no tienes y que nunca tendrás, Isabela. Así que por favor, que sea la última vez que humillas a Gladys. Nunca pensé que le ibas a poner en su lugar a Isabela. Estoy harto de sus estupideces. ¡Ignacio! ¡Tu madre está muerta! ¡Oh! Luciana está grande, puede hacer lo que quiera. Perdón, ¿interrumpimos? ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Señora Pipiana, hijo. Pero vergüenza nada, Gladys. Tú no tienes por qué sentir vergüenza de besar a tu futuro esposo.